Si no me suman, no vengo a arrestarme Yo nací pa' esto que parte del método entiende O-D-WISE O-D-WISE Ya Es el plis O-D-WISE 4, 3, 2, 1 Sin ser agresivo, poniéndole al tema a punto suspensivo Hago estas vainas y me siento vivo Sigo y prosigo en vista al objetivo Chambiando en la vuelta, siendo exhaustivo Si tienes poco es por lo relativo Y si tienes mucho es mismo sustantivo Amo este arte, me he vuelto excesivo No hay algún día que pueda parar Hasta sin esfuerzo me sale a rimar Quiero plasmar y documentar Mantengo el estudio para edificar Si no me suman, no vengo a arrestar Si no haces nada, deja criticar Mantengo una regla, no subestimar A quien pisoteas mañana te puede pisar Y me disgusta La falsedad conmigo no se ajusta Sigan andando, yo sigo mi ruta No tengo ganas de entrar en disputa Tendrán que ver como esto se transmuta Iba y trasciende Yo nací pa' esto Que parte del beta no entiende Yo no sé que le sorprende Amigo no es él Que el brazo te extiende A veces tu brillo a eso los ofende Cuidado en torno de eso Depende y por ende Soy selectivo con quienes tengo a mi lado No se trata de ser el mejor Se trata de estar enfocado Beso pesado Esto del chanteo lo tengo curado Versatilidad caracterizado Determinado En mi mente ya tengo el plan ordenado Creo que ya es suficiente Compito conmigo Yo soy mi oponente No intente Terminamos el juego Ponme la siguiente Ponme la siguiente ¿Qué es eso chefe? Bueno dale ¿Qué más? Tú no te lo esperabas El cambio de jugada En el beat que me ponga un poco llena todas las gradas Todos a mano alzada Vacila en la estocada Querían apagar Mira salió apagar la entrada Para poder frenarme Van a tener que esperar Yo que está de mi lado Y me puso a presenciar Como todos estos falsos Me quieren acabar Y me dijo tranquilo Falta poco pa' ganar Falta poco pa' ganar Falta poco pa' ganar ¿Qué fue lo que te dijo? Falta poco pa' ganar Falta poco pa' ganar Falta poco pa' ganar ¿Qué fue lo que te dijo? Falta poco pa' ganar Falta poco pa' ganar ¿Qué fue lo que te dijo? Falta poco pa' ganar Con todas estas evas Yo no quiero nada serio Podemos vacilar Pero mantengo mis criterios La meta es tener money Pa' recorrer el hemisferio Si quieren nos vemos hoy Nadie supo Fue un misterio Me mando con chismosos A la bola Sapa y Gato Sacando la heroína Para todos mis tegatos Quedamos pa' la cima Lo sabemos de hace rato Si quieren cúlpeme rela Yo les dejo aquí el formato Ese es Blitz Ese es Blitz HF la produce Se acabó